¡Echale! Y ya estamos de regreso en Vida TV y esta primera ronda de La Voz de México. ¿Estás listo, Mario? Estamos dos listos. ¿En serio? Ahora vamos a presentarles a nuestro primer participante. Este bien. Él es de Tamaulipas. Este bien, este bien, este bien, este bien, este bien, este bien, este bien. Tú ganaste en Nuevo Laredo, en nuestro concurso de la gira de Vida TV contigo. ¡Ay, ay! ¡Que si no te has agregado! ¡Echale, Nuevo Laredo! ¡Echale, Nuevo Laredo! ¡Echale, Nuevo Laredo! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Aplausos! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No se imaginan el gusto que es para nosotros estar esta tarde aquí en Nuevo Laredo y sentir no solamente el calorcito del clima, sino el calor de su gente. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Como la idea era... Y hoy tenemos... Bueno, yo decía, bueno, molesto. Como nos hemos dado cuenta de que hay mucho talento aquí en Nuevo Laredo, ¡Vamos a hacer el concurso La Voz de Nuevo Laredo! ¡Aplausos! ¡Me entiendo! ¡No es de la voz de México! ¡La voz de Nuevo Laredo! ¡Efectivamente! ¡La voz de Nuevo Laredo! ¡Oh! ¡Muy bien, mi amigo! Y el tercero... En tercer lugar se va a llegar a su casa para que siga cantando un karaoke. ¡Oh! Bueno, en segundo lugar se va a llevar una televisión a color para que sigan viendo Vida TV. ¡Sí! Y el primer lugar se va a llevar un juego de sala. ¿Tere, lo puedes modelar, por favor? ¡Vámonos, mi reina! ¡Vámonos! Este juego de sala a su casa. Aparte, la oportunidad de representar a Nuevo Laredo en la voz de México en el Distrito Federal. ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, suena bonito, suena bonito! ¡Ay, darling! Y también para el primer lugar te faltó algo. ¿Qué? ¿Qué eres? Un beso de Tere, la secreta. Y si es mujer, un beso mío también. Aquí en nuestro jurado tenemos tres invitados especiales como parte de este foro calificador y son Lili Brillanti, Tere la secretaria y Ederio Contechica. ¡Calecen a Verónica Gallardo y a ustedes! ¡Muy bien! Nuestro miembro del foro calificador, que es parte también de ustedes y lo representa a ustedes, él posiblemente lo conoce ya que es locutor. No, es el vicepresidente. Ah, es el vicepresidente del TEC. Es el señor César Johnson. ¡Bravo! ¡Buenas, César! ¡Un aplauso para tu gente! Ahí está. El, este, el patrocinador de la sala es el, este... El grupo Mueblero Ramírez. ¡Ramírez! Tienes toda la razón. Mueblero Ramírez es el que está patrocinando la sala. Gracias, Mueblero Ramírez. ¡Un aplauso para Muebleros Ramírez. Muebleros Ramírez. ¡Muebleros Ramírez! ¡Muebleros Ramírez! Hoy aquí nuestro presidente es Freddy Guaranero El que ya está buscando novio, la verdad Y es sordero Jesus Christ, dame fuerza para no aventármelo cuando lo veo ¡Por favor! ¡Diablo, panzón! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Otra! 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 ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! Ahora le toca a Lili por coño ¡No, muchachas, ya, por favor! ¡Presente mi punto! ¡Esta parte es sordero y nuevo! ¡La ves, hombre! A lo mejor una de nosotros se queda por acá ¡Seban cállenas y canta! ¡Así! ¡Hola, papi! ¡Vamos! 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 Y el último participante, él se inscribió para atender la experiencia de contar antes Bueno, él es Esteban Cárdenas y canta ¡Así! Esteban Cárdenas y canta ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, hoy si me ha ido muy mal El cabezazo y un pelazo No, eso es una carta de cariño Hecha bolas Para quién es? A ver si valió la pena No, porque luego van a empezar a tirar No tienen atrás Mira, es como la de Big Brother Es para todo Dice, gracias Gracias por haber venido Gracias por haber venido a Nuevo Laredo Los queremos mucho Saludos de parte de la familia Valderas Te queremos, Gali, Héctor, Philly Nuestra tele, pero también se incluye Ojalá ¿Dónde está la familia Valderas? ¿Dónde está la familia Valderas? Que se ponga de pie la familia Valderas Que no había salido como si hubieran hecho una casa Que no hubiera hecho una casa Que no hubiera hecho un hueso 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 Vamos, vamos, pregúntale ¿Viene que darle un paso a la serie de la Secretaría? Es un hueso Es un hueso Es una onda O sea, así se ve Que no hubiera hecho un hueso Llega No, llega y dice Hola, guapa Me gustaría darte un hueso Ella como que no se lo espera Hola, guapa Está bien, guapa Muchas gracias Venga, guapa Venga, guapa Venga, guapa Venga, guapa Quiero pasar… Venga, un hueso Muy bien Baby, soy fría ¿Puede un... Ahí Tienes problemas con los dos ¿Qué pides? ¿Yo, yo, 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 yo... Un capirucho de...? ¡Sí! Ahí está, gracias baby Los otopos son para acá, mi vida, acá ahí los otan. Ana Falma, nombre Ana Falma. De Belio. Me tocó a mí ser el malo de esta vez. Ay, Belio. No lo quiero ser malo, pero... No, porque no me saludó la familia Maldera, que me hace largar. Es que yo quiero que me pegara la familia Maldera, que me pegara la vida. No, me siento ninguna gracia. No me siento ninguna gracia. ¿Cuánto quieren Nuevo Granado? ¡Sí! Pero no voy a disculpar un poco, le voy a poner un tricol! ¿Y el presidente qué quiere el público? ¡Sí! ¡Eso es todo sale! Las degracia toma, toma, toma Toma, toma, tira, tira ¡Esta me lloraba de girar! ¡Cómo, cómo que se ha llegado! ¿Ya se cansaron? ¿Quieren que nos acompañemos ya? Por un momento leеюсь un poquito aины ¿Se cansaron? ¿Vieren que nos acompañemos ya? por un momento lo veo un poquito aguitado no, 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 están asolidos como bajas que ven pasar el tren obviamente en estos tres lugares Esteban Cárdenas con 50 puntos Esteban, sí, sí se lleva a su mano de salas bueno, déjelo tú también porque yo no puedo asolido no, 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 no oiga, aparte, él se va a representar a Nuevo Aredo en el Distrito Federal en el concurso a los de México ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Muy contento de estar con todos ustedes tanto tiempo esperándoles ¿Y qué sientes que te vas al dejo a representar a Nuevo Aredo? Pues solo con estar con ustedes que te den un buen colo Fox, ¿no? Sí, un buen colo Fox ¿De eso se trata, caray? Él es Esteban Cárdenas y canta Así Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto ¡Ay, qué me ha vuelto tan discreto! 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 Aunque llame delante de la gente Hoy soy tu amigo Hoy te digo Quejas tu dolor ¡Ay, qué me ha vuelto tan discreto! ¡Bien hecho Esteban! ¡Cuánto! 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 POR FAVOR, POR FAVOR, LA APUNTUACIÓN PARA ESTEBAN, SEÑORA PRESIDENTA. CHITOS A LA DE TRES. Y DE SEGUNA, Y DE DICE DOS, Y DE DICE, Y DE DICE, Y DE DICE, Y DE DICE, TRES. AHÍ ESTÁ MIRA MARIO. ESO ES TODO. SOL LE DA CUATRO. TOÑETO LE DA CUATRO. LAS 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 5 MUNDOS. LISA DEL LLANO. CUATRO, SEÑORITA CUATRO. A TI TE LUNCES. LO QUE ME DEJAN. BIEN HECHO ESTEBAN. BIEN VENIDO A MÉXICO. MUY BIEN ESTEBAN. BASTANTE BIEN. ECHALE. YA ESTÁ MÁS DE REGRESO EN ESTA SEGUNDA RONDA DE LA VOS DE MÉXICO. MARIO VAMOS A VER LAS PUNTUACIONES DEL PARTICIPANTE. EFECTIVAMENTE VAMOS A VER COMO VA A ESTÁ EL MOMENTO. Y LES DIGO QUE ESTEBAN CARDENAS TIENE 21 PUNTOS. POR SUPUESTO ME POR ESTE. Vamos con Esteban Cárdenas Y originario de Tamaulipas ¡Hola, la voz Esteban! ¡Venga para acá! Esteban se inscribió Porque desea darse a conocer en televisión Y si gana, invertirá el dinero para grabar un disco ¡Muy bien Esteban! Y fue nuestro ganador allá cuando fuimos en Tamaulipas En la gira Vida TV, Nuevo Laredo, perdón Allá en la gira de Vida TV contigo ¡Cómo olvidar esa gira, hombre! ¡Ah, caray! ¡Nos tiene que platicar a alguien! ¡Y Esteban Cárdenas canta! ¡Ah, sí! Hablando de mujeres y traición Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos Contra de mi presencia de las damas Te dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si hay Sería porque jamás lo traicionamos Se va, presidenta, la puntuación A la cuenta de tres Si dice una y dice dos Y dice... ¡Mira, mira, mira, ahí, ¿qué fue? A ver, enséñenme esto ¡Derecha, échale! ¡Mario, Mario! ¡Échale! Y del otro lado ¡Ay, Galileo! A ver, Mario ¡Otra vez, Mario! ¡Ven, brillante y por favor! Gracias, señor Gracias, señor Gracias por ver el video.